En líneas generales, yo te digo que han venido bien, han venido bastante bien. Algunos han aprovechado para entrenar a nivel condicional, a nivel físico. Yo creo que también ha dependido un poco de cada uno los espacios que haya tenido y las circunstancias que ha tenido para entrenar, ¿no? Yo te digo que hay gente que ha aprovechado ese parón para venir más fino, para trabajar más a nivel físico, ¿no? Desarrollo a nivel muscular. O sea, yo creo que cada uno ha aprovechado de una manera este parón, ¿no? Y algunos han venido, la verdad, que les ha venido bien porque han venido mejor que se fueron o ha aprovechado este parón para intentar mejorar sus carencias, sus debilidades y han venido, la verdad, que muy contentos. Otros no han tenido tantas opciones de entrenamiento, por lo que sea, por material, por instalaciones, por espacio y les ha costado un poquito más, pero ya con estas tres semanas que llevamos y esta cuarta, la gente yo creo que ya está a un nivel óptimo y simplemente ahora es buscar ese soporte condicional que dé estabilidad a lo que se necesita en la competición. ¿Qué opinan? ¿Qué supone eso? Pues la verdad que va a ser, va a ser, creo que no hemos vivido esta situación nunca, porque normalmente cuando juegas un playoff vienes de jugar una competición, una liga regular de 38 jornadas y acaba la liga regular, aunque las últimas dos, tres jornadas igual no te has jugado nada, pero acaba la liga regular y la semana siguiente te pones a competir, ¿no? Un playoff va a ser una situación extraña porque además es a un partido, con lo cual no tienes ese margen para un segundo partido donde puedas corregir que hayas tenido un mal día y vamos a tener que hilar todos muy fino, ¿no? Vamos a tener que llegar bien, vamos a tener que simular lo que es el ritmo competitivo en el entrenamiento, si la federación al final no deja realizar partidos amistosos, vamos a tener que hacerlo entre nosotros, sobre todo para temas de esfuerzos, para darle soporte condicional, para que tengan ritmo a lo que va a ser la competición o a lo que va a ser un partido, ¿no? Y va a ser un poco extraño, ¿no? Yo creo que el que mejor haga esa aproximación o que mejor se adapte a las circunstancias que tenemos puede que tenga una pequeña ventaja que pueda aprovechar en ese partido definitivo. Bueno, son rivales que por méritos propios han acabado primeros, aunque haya sido en la jornada 28, está claro que han tenido una regularidad en 28 jornadas, por tanto va a ser complicado porque evidentemente si un equipo acaba primero es porque tiene mimbres para ello, ¿no? Entonces son equipos diferentes, son tres equipos diferentes y diferentes a nosotros, cada uno con unas características, con unas capacidades, con unas fortalezas, con unas debilidades y bueno, intentaremos adaptarnos al rival que nos toque y sobre todo imponer nuestra identidad, imponer nuestro juego, intentar pues que nuestras fortalezas se plasmen en el campo e intentar minimizar nuestras debilidades, ¿no? Como siempre hacemos y sobre todo eso, como te digo, pues cada uno tiene unas características, ¿no? Desde un equipo más combinativo a otro menos combinativo, a otro con mucho peso en lo que es la capacidad para producir situaciones de finalización, otro equipo estable a nivel colectivo con buena capacidad para contraatacar, es decir, que nos estamos encontrando, nos vamos a encontrar un rival que no van a tener nada que ver uno con los otros, ¿no? Por tanto, posiblemente, pues una vez sepamos en el sorteo cuál es el rival que nos va a tocar, pues intentar, como te digo, adaptarnos a las características del partido y del rival que nos vamos a encontrar e intentar imponer nuestro juego, esa va a ser la idea.